Ayer hablaba la presidenta de la asociación que ha habido un incremento del 5% Jalapes de las ciudades que presentan en el país y en el estado, incremento en la ocupación hotelera y en los visitantes Esperamos que ahorita en estos días también al finalizar este periodo de nuestra tradición Tengamos una cifra positiva, creemos que nos va a ir bien, ha habido una promoción sobre todo porque tenemos varias actividades Y así vamos a seguir trabajando, Jalapa ha venido rescatando las tradiciones, ha venido rescatando la cultura Posicionándose nuevamente en el mundo entero como una ciudad cultural y así vamos a seguirle Con el G-Festival, el Filmarte, el Jazz UB, gobierno del estado, Universidad de Veracruzana Y los esfuerzos que hacemos el municipio más los artistas independientes, creo que a Jalapa en este tema le ven muy bien Oiga, por otra parte, ¿qué impacto tendría en Jalapa la disponición de recursos para el estado? Bueno, somos 212 municipios, todos tenemos muchas necesidades y a lo mejor a todos nos tocará hacer algún ajuste Creemos que Jalapa le va a ir bien, hemos estado tocando y haciendo gestiones con el señor gobernador Comentándole algunas de nuestras prioridades para el próximo año Hemos encontrado muy buena respuesta este año y creemos que el año que viene así será Y esperamos que finalmente el presupuesto para Jalapa sea un presupuesto que nos permita dar otro paso más En términos de infraestructura, en obras de infraestructura y en obras sociales Que son las dos prioridades junto con el desarrollo económico en el proyecto turístico que estamos impulsando Son nuestras tres grandes guías de trabajo No sabemos, yo creo que va a tener algún incremento, por más pequeño que parezca Para nosotros es importante y creemos que podemos obtener algún incremento en términos de lo que finalmente reciba el estado Y posteriormente el congreso local aplique para la ciudad Esperamos que a Jalapa le vaya bien Tenemos, si no fue ni esperanza, si tenemos total confianza en que la capital de todos los veracruzanos se verá beneficiada con recursos Nosotros vamos haciendo las gestiones de forma calendarizada En este momento el respaldo que hemos buscado del gobierno del estado y que hemos encontrado Es para hacer nuestras peticiones al congreso federal Cuando sepamos finalmente la respuesta del congreso federal para Veracruz Y algunos temas etiquetados para Jalapa Vendría nuestra segunda postura Buscar ahora el congreso local Con aquellos temas que no pudimos meter al congreso federal Y en las cifras finales que podrá recibir la ciudad Pero ahorita todavía estamos en la etapa de buscar los recursos de la federación Este es el primer paso ¿Puedo recordar para qué programas serían estos recursos? ¿Para qué se han utilizado? ¿Cuáles serían los mandos mandados? Sí, estamos solicitando por ejemplo nuevamente recursos para algo que se nos dio este año Que es ciencia y tecnología Los módulos de uso de computadora, internet e impresiones gratuitas en las colonias Mitigación del cambio climático Que son los 15 millones que recibimos este año para el cambio de luminarias en la ciudad Estamos metiendo una segunda etapa Iluminación ornamental del Parque Juárez También estamos metiendo una segunda etapa Hemos metido algunos proyectos de FIDEN y de FOPADE Pavimentaciones, así como también estamos metiendo canchas deportivas en el tema del deporte Estamos solicitando colectores pluviales Traemos varios rubros en los cuales este año la federación nos dio recursos Y creemos que si ya nos dio un año Que podemos encontrar una respuesta positiva para que esos recursos Se nos refrende un segundo año también con presupuesto federal El Congreso Federal vota ahorita en el mes de noviembre el presupuesto de egresos Y una vez que vota el presupuesto de egresos y se conoce los rubros particulares para los municipios Y las bolsas generales para los estados Pasaríamos a hacer las cuestiones con el Congreso local Que vota el presupuesto de egresos en diciembre para tener cifras Y nosotros poder hacer nuestro presupuesto Que ya tenemos uno primero, un proyecto de presupuesto Pero ya las adecuaciones en el mes de enero De acuerdo como no lo marca la ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!